¡Muy buenas y bienvenidos a Dreamcoaster! Hoy visitamos Parque Warner para conocer su temporada de Navidad 2023. Cruzamos los tornos y nos encontramos con toda la decoración. Nos adentramos en Hollywood Boulevard, donde al final de la calle podemos ver el gran árbol de Navidad del parque, que está situado bajo el Hollywood Market y Batman Gotham City Escape, haciendo una vista inmejorable. Además, en Hollywood Boulevard, a determinadas horas del día, nieva por toda la calle, creando un fantástico ambiente para celebrar esta festividad. Durante todo el día por el parque, podemos ver a los Looney Tunes vestidos con sus trajes navideños. Contiguo al teatro chino, se sitúa la jaima de los Reyes Magos, donde podemos conocerles y entregarles nuestras cartas. A continuación nos adentramos en Cartoon Village, donde fuimos a ver Looney Tunes Dance Festival Christmas Edition. Vuelve el concurso de baile más exitoso, pero esta vez en su versión navideña, en el que Bugs, Lola, Lucas, Silvestre y Piolín bailarán al ritmo de las mejores canciones navideñas, para así hacerse con el trofeo de la competición. ¿Quién crees que ganará la mejor competición navideña? En Cartoon Village también se encuentra el bosque animado, el pasaje navideño del parque, en el que tendremos que ayudar a los habitantes del bosque a liberarse de un terrible hechizo. Entramos en All West Territory, donde en su escenario principal pudimos ver Lady Molly's Tree Store, un submusical en el cual nos adentraremos en la tienda de árboles más importante de todo el oeste, al más puro estilo country. Llegamos hasta Río Bravo, donde se sitúa el refugio de Papá Noel, donde conoceremos a Papá Noel y podemos hablar con él y entregarle nuestras cartas. En la atracción Cataratas Salvajes podemos visitar la gran novedad para esta temporada 2023 de Navidad en Parque Warner, Christmas Town, un auténtico poblado navideño en el que conoceremos a todos sus habitantes, en un recorrido navideño muy divertido. Cambiamos de área y nos adentramos en Mobile World Studios, donde nos encontramos con el set de Nueva York, una de las zonas mejor decoradas de todo el parque. Además, en esta misma zona podemos conocer a Gizmo, el adorable protagonista de la película de los Gremlins, que ya está preparado para celebrar la Navidad, que es su época del año favorita. Continuamos hasta otra de las novedades de esta temporada de Navidad 2023, ya que en el teatro de Hollywood regresa el musical The Christmas Musical, pero esta vez con música tocada en directo, en el cual acompañaremos a un padre y su hija hasta el mismísimo refugio de Papá Noel, pero todo no es tan bonito como esperaban, ya que Papá Noel está en serio peligro, ya que los niños están perdiendo el espíritu navideño y tendremos que ayudarles para que todos los niños del mundo recuperen el espíritu en la Navidad y así salvar a Papá Noel en la Navidad. Es un musical muy divertido y que mejora mucho con respecto a su versión anterior, al incluirle la música tocada en directo. En Hollywood Boulevard vimos el encendido del gran árbol de Navidad con los Looney Tunes. El ambiente que se crea durante este show es fantástico y no os lo podemos explicar con palabras, tenéis que vivirlo vosotros mismos. Al caer la noche pudimos disfrutar de toda la decoración iluminada, llenándose todo el parque de un ambiente especial. Y para acabar con respecto a su versión anterior, no os lo podemos explicar con respecto a su versión anterior. Para acabar el día, vimos el desfile de cierre del parque, Christmas Parade, en el que los personajes recorren las calles del parque vestidos de Navidad, para así poner el broche final a un día lleno de magia. En la temporada de Navidad, todo el parque se llena de un ambiente especial, ofreciéndonos una amplia oferta especial navideña para que podamos celebrar de la mejor manera la época más mágica del año. Y bien, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta sobre la Navidad de Parque Warner? Déjanosla en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. ¡Gracias!